Llegó una nueva era, sí, a las redes sociales. Tanto la cancelación, que es algo más reciente, y el hate. De eso vamos a hablar hoy. Hey, ¿cómo andan amigos y amigas de la comunidad UPM? Acá Julián con un nuevo video. Sí, y hoy vamos a hablar de algo muy, pero muy importante que tiene que ver con nuestra estabilidad mental, sí, que es algo principal en nuestro proyecto musical, sí. Pero antes de entrar de lleno en materia, como siempre, les queremos contar que en UPM estamos dando cursos que están súper económicos y son súper prácticos. La verdad que nos están agradeciendo un montón todos los usuarios y los colegas que los están utilizando, tanto para promocionar tu música o tu emprendimiento en la red social de momento, en TikTok, sí, que está en su pleno auge de que quiere que se registre gente. Entonces da mucha visibilidad y está bueno aprovechar y capitalizar eso. Por supuesto, en Instagram también, sí, que Instagram es el motor de búsqueda hoy en día de relevancia, uno de los más importantes. Y en Facebook, sí, que para nada es una red social relegada, ya que tiene muchas herramientas con los anuncios y demás cuestiones, que está muy bueno conocerlas, aunque sea en su plano básico, sí. Así que esas son las tres patas que cualquier músico o persona que tenga un emprendimiento musical estaría bueno que vean los cursos porque les va a servir realmente, genuinamente, sí. Así que acá les dejo la URL y por supuesto en la descripción también para que le puedan hacer clic más fácilmente y los puedan chuspear, están con sus videos explicativos. Así que bueno, sin más preámbulos, a por ello. ¡Suscríbete al canal! 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 relacionados.